Me duele el pecho cada vez que veo sus fotos Me afecta y me tiene el corazón roto Ella es más linda y eso me causa no porno Sería, me odio Si tan solo tuviera los ojos de esa nena No sabes lo que haría, yo te enamoraría Si pudiera ser ella, yo lo aprovecharía Vivir todos los días Obvio quiero parecerme Y obvio que así es que me odia A veces quisiera odiarla Pero ella ni me conoce Si tuviera su pelo negro O si me cambiara el nombre Solo sé que a mí me duele el pecho cada vez que veo sus fotos Me afecta y me tiene el corazón roto Ella es más linda y eso me causa no porno Sería, me duele el pecho cada vez que veo sus fotos Me afecta y me tiene el corazón roto Ella es más linda y eso me causa no porno Sería, me odio Pero sabes que en nadie confiará como tú confiaste en mí Que nadie te lo hará como yo te lo hice a ti Bebé, ya no me hagas esto ¿Qué me está matando? ¿Qué me está oliendo en el pecho? ¿Qué me está matando? 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 No, no, no